Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. A todo el mundo. Este es un programa que se transmite a nivel mundial y el día de hoy estamos dedicando el programa especialmente a las madres por ser el día 10 de mayo el día de las madres. Y va a tomar la palabra a continuación el licenciado Román Díaz Vázquez, que es premio nacional de amparo 1990 en los Estados Unidos Mexicanos y director de APIMAC. Así como líder de la CONCAD de abogados de la Ciudad de México y a nivel nacional, que consta de más de 365 organizaciones a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Cristian Martínez Chávez. Querido auditorio, hoy, 10 de mayo, en la hora ciudadana y constitucionalista, transmitiendo en vivo y directo, desde la capital de la República Mexicana, con un saludo muy especial de nuestro presidente nacional de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de la República Mexicana, el maestro en Derecho, Oscar Juárez Cárdenas, quien nos encargó transmitir un saludo y una calurosa y entusiasta felicitación a todas las madres, pero también a todos los ciudadanos, a todos los seres humanos, porque venimos de una mujer que es nuestra madre. Y desde luego, con la participación varonil, aquí estamos todos los humanos. Querido auditorio, hoy, muy importante para nosotros, por eso que acabamos de mencionar, siempre hemos dicho que no es un solo día el que tenemos que festejar, recordar, homenajear, venerar, agradecer y reconocer a los seres queridos, en nuestro caso a las madres, sino siempre. Diario debe de ser día de la madre. Diario debemos de tratar de llevar a cabo los grandes principios, valores y virtudes, no solamente un día. Por eso, nuestro reconocimiento diario a las madres. Pero hoy, 10 de mayo, con mayor razón, hacemos este reconocimiento y este programa especial a él. Desde luego, con un reconocimiento y gratitud al licenciado Josué Hernández Madrid, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Insurgentes con Especialidad en Derecho Familiar, y además, delegado de nuestra Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de la República Mexicana en Ixtacalco. Gracias, licenciado Josué Hernández Madrid, por habernos aceptado la invitación. Y bueno, en este homenaje y programa especial, vamos a darle la participación a varios invitados especiales que tenemos aquí presentes. Su nombre. María de Pilar Huerta Cruz, a sus órdenes. María Guadalpe Mendoza Jiménez, estudiante de la Licenciatura en Derecho Internacional de la Unidad Académica Profesional Cuauhtitlán Ixtcali. Lucio Ordóñez Huerta, cronista y docente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Un orgullo estar en esta tarde con ustedes. Lucio Manuel Ordóñez Mendoza. Lucio Ordóñez Chimal, servidor de ustedes. Lucio Ordóñez, aquí estamos colaborando con el Día de las Mujeres, el 10 de mayo, el día más grande de las mujeres. Eliseo Leonel Ordóñez Huerta. Hoy estamos celebrando aquí el Día Internacional de las Mujeres. Josué Hernández Madrid, servidor, delegado de la CONCAM en Ixtacalco. Vilma Bernabé, a sus órdenes con todo el mundo y con todo el país de México, mandando un mensaje cariñoso, amoroso para todas las madres y también mandándole el consejo que todas las madres con cariño y con amor le eduquen a sus hijos los valores que parten del hogar y de la casa. Gracias. Magnolia Linedo Ordóñez Huerta, estudiante de la Licenciatura de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ocupo un cargo en el Foro Nacional de Oradores, José Muñoz Cota, y de la organización EJR, Expresión Juvenil Revolucionaria. Elvis Antonio Ramírez Ortega, estudiante de Bachillerato Tecnológico, felicitando este día a todas las madres como bien lo merecen y también soy parte de la organización EJR, Expresión Juvenil Revolucionaria. Moraima Zagnito Ordóñez Huerta, integrante de la Asociación Expresión Juvenil Revolucionaria, estudiante de Bachillerato, integrante también de la Asociación José Muñoz Cota, la Asociación de Oradores Nacional. Muchas gracias. Pues un aplauso, querido auditorio, nuestro reconocimiento y gratitud a nuestros invitados especiales, porque no obstante ser un día hoy de fiesta, que hay que estar en casa con la mamá, aquí están. Pero creo que va a tener mayor relevancia y trascendencia el día de hoy para todos nosotros, porque aparte de todo estamos festejando a las madres de todo el mundo. Bien, a continuación, pues sin mayor comentario, nuevamente reconociendo a las madres, a las mujeres, a todos, a todas, las personas, miembros, a todos los abogados y abogadas y a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Confederación Nacional de Colegios y asociaciones de Abogados de la República Mexicana, con más de 350 organizaciones de abogados, mencionándoles, informándoles que el día de hoy, en el Salón Zarco, venimos de allá, del Club de Periodistas de la Ciudad de México, Distrito Federal, se presentó la revista de la CONCAM. A ver si el licenciado Josué Hernández, en unos momentos que le toque turno, nos habla un poco al respecto. Bien, pues vamos a darle la palabra. Bueno, felicidades, presidente Óscar Juárez Cárdenas, por esta revista y a todos los de la CONCAM. La palabra a Vilma Bernabén Chavarría, para que nos dé su mensaje, su pensamiento. Bueno, buenas tardes con todos, digo, con todo el mundo, porque va a llegar el mensaje para todos. Mi cariño, mi abrazo, mi beso para todas las madres en general. Pero hoy es un día muy especial que nos festejan nuestros hijos. De igual forma, estamos en la obligación, toda madre, de dar a nuestros hijos los mejores ejemplos, las mejores estructuras para que nuestros hijos salgan adelante. Dando los valores, educación, alimentación, alimentación y dándoles buenos ejemplos para que se pueda seguir conservando. Porque hoy en día se están perdiendo mucho los valores y yo creo que sin valores una persona no tiene sentido. Si nosotros inculcamos los valores en nuestros hogares, en nuestras casas, ellos los sacarán a lucir a la calle. Y yo, como madre que soy, me apunto como muchas madres que son solas, viudas, divorciadas, abandonadas, dejadas. Entonces, las madres tenemos una gran fuerza y una gran potencia para sacar adelante a nuestros hijos. Y conforme nuestras fuerzas nos da nuestra voluntad de darle una carrera, de darle un oficio. Porque eso es lo que le vamos a dejar. No un coche, no una casa. Porque todo se puede conseguir en esta vida con una carrera. Sea abogado, sea doctor, sea licenciada, sea lo que ellos quieran escoger. Nosotros no estamos para obligar a nuestros hijos a decirles, vas a estudiar esta carrera. Ellos son los que van a ejercer, por lo tanto, debemos dar la oportunidad de escoger a nuestros hijos. Yo con cariño les mando un beso para todas las madres y para todos los hijos que por favor se sometan a la educación, a los valores de los padres que les inculca. Porque eso es lo que van a sembrar y eso es lo que van a dar a sus hijos, a sus nietos, a sus nietos, a sus tataranietos. Muchas gracias. Un beso para todo el país, para todo el mundo y para el país de México. Gracias. Gracias, Vilma. Pues ya escucharon ustedes el mensaje de Vilma Bernabé Chavarría. Es un mensaje de recordatorio de la preservación, fortalecimiento, intensificación de la tenencia y práctica de los grandes principios, valores y virtudes. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, hablando de madre, no podemos dejar de olvidar la existencia del hijo, de los hijos. Ya que aquí tenemos a un niño representando a millones de niños, de hijos en consecuencia. A ver, Lucio, que nos va a dar un poema a la madre. Con esto está representada la niñez en este programa especial dedicado al 10 de mayo, Día de la Madre. Ya está ansioso por tomar el micrófono. José Martín, cultivo en la rosa blanca. En junio como en enero, para el amigo sincero que me da sus manos francas, para el cuero que me arranca, el corazón en que vivo, Carlos Nultivas cultivo, cultivo en la rosa blanca. ¡Bravo! ¡Es Día de las Madres! ¡Felicidades a las mamás! ¿Algún otro mensaje para los niños? ¡Diles a los niños que le echen más! ¡Que les echen las ganas de ustedes, niños! ¡Pórtense bien! ¡Pórtense bien! ¡Cuíden a sus mamás! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Gracias y a su papá, también en nombre de Lucio, ¿verdad? Gracias. Bueno, ya escucharon un mensaje de niño, en representación de millones de niños. Y a continuación, con nuestro invitado especial, nuestro presidente de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, que agrupa más de 350 organizaciones en toda la República, el licenciado Josué Hernández, Madrid. Muy, muy buenas tardes a todas las mamás desde México. y se sacrificó muchas felicidades. No se necesita ser una mamá nada más para recibir esta felicitación. Pues todos provenimos de alguien que se sacrificó al menos nueve meses que nos llevó en su vientre para que el día de hoy seamos hombres de bien, seamos hombres de bien, mujeres de bien, todos y cada uno de los ciudadanos en nuestros respectivos países para ayudarlos a crecer. La crisis viene precisamente de la falta de gratitud hacia ese origen. Quien desconoce su origen no está preparado para crecer. Es por eso que el día de hoy, desde este recinto, le decimos a todas las mamás del mundo muchas, muchas felicidades. La Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, a nombre de su servidor en representación del licenciado Oscar Juárez Cárdenas, que es nuestro presidente nacional, del maestro Carlos Aquino, quien es nuestro vicepresidente para la región centro, que es Estado de México y Distrito Federal. Aquí en este país, México, que les abre las puertas como siempre, a los mexicanos también que nos están escuchando, bienvenidos al Distrito Federal. Aquí en Iztacalco también tienen abogados que los van a ayudar siempre. Pero sobre todo, siempre reconoceremos el papel de la mujer que es tan importante. No se necesita ser, como bien lo decía el licenciado, no se necesita ser 8 de marzo, no se necesita ser 10 de mayo, todos los días son días para festejar a la mujer. Todos los días también son días para festejar a los niños. Acabamos de ver cómo las criaturas, los niños, ¿verdad?, ya tienen esa chispa para hablar. Si los preparamos para ser grandes profesionistas, los forjadores del México, ya del siglo XXII, si queremos verlo así, vamos a lograrlo. Quiero reconocer también, aquí presente se encuentra la señora Pilar Huerta de Ordóñez, y es uno de los grandes ejemplos de la mujer mexicana. Porque hoy, precisamente en la presentación de la revista Con Cama Abogados, se nos decía que es madre de 15 hijos, 15 hijos que han servido, sirven para bien, y se dedican al bien, a servir a los demás. Un gran ejemplo, una felicitación para usted, también para usted, señor Ordóñez, muchas felicidades. Gracias, y pues, quiero, me gustaría, si me permite, licenciado, cederle la palabra a la señora. Buenas tardes, soy María del Pilar Huerta Cruz, sus órdenes, soy madre de 15 hijos, y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, y quiero darle una felicitación muy grande a todas las madres del mundo, deseándoles que pasen un buen día, en compañía de sus seres queridos, y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Bravo, Pilar, bravo. Felicitaciones, Pilar. Muy bien, a continuación, querido auditorio, ya vieron ustedes, madre de 15 hijos, ¿verdad? Pues, con mayor razón, nuestra felicitación. Vaya nuestro reconocimiento, nuestras palabras de aliento y de apoyo, hasta donde sea posible, a todas las mujeres, a todas las madres, que hace rato leía yo en un periódico, que más de 6 millones de madres no tienen que festejar hoy, porque, desafortunadamente y lamentablemente, no tienen ni para comer, y tienen que salir a trabajar, hasta con sus niños, ¿para qué? Para buscar el sustento, la alimentación de sus hijos. Por eso, nuestro apoyo, y eso no es posible, que en un país tan rico, Josué, Lucio, en un país con una inmensidad de recursos, con muchísimo petróleo, recursos minerales, que los están saqueando, por cierto, los extranjeros, la tercera parte del territorio nacional, estamos informados o enterados, de que está concesionado a extranjeros, y están saqueando, están llevando oro, plata, y a cambio del pago de casi nada, eso no es posible en un país tan rico. Por eso, a esas más de 6 millones de mujeres mexicanas, y de todo el mundo, nuestro reconocimiento, y nuestras palabras de aliento, y en lo que podamos ayudarles y servirles, ustedes cuenten con nosotros. A continuación, tenemos la intervención de, después de Pilar Huerta, seguiría, entonces, Moraima, ¿verdad? Moraima, perdón. Adelante, Moraima. Otra joven, hija también. Sí, bueno, quisiera hacer una felicitación extensa a todas las madres, que el día de hoy tiene mucho que festejar, porque son el pilar fundamental para la creación de todas las sociedades, desde el inicio de los tiempos lo hemos visto, y pues bueno, incitar a la juventud que tal vez nos esté sintonizando, a que retomemos los valores que tanto se han perdido, a que retomemos y tengamos siempre presente ese sentido humanista, y bueno, que lo ejerzamos principalmente en nuestras casas, desde nuestras trincheras, empezando por respetar a nuestros padres, que son quienes nos dieron la vida fundamentalmente, y que sin ellos no seríamos nada. Felicidades a todas las madres y que se la pasen de lo mejor en este su día. Muchas gracias. Gracias, Moraima, ¿verdad? Muchas gracias. Y a continuación, Guadalupe, ¿dónde está? Adelante, Lupita. No podía faltarnos una, Lupita, ¿verdad? Así es. Bueno, el día de hoy, hacer una felicitación a todas las madres, y a la vez hacer remembranza de un hecho a nivel internacional, histórico, que es el movimiento de las abuelas de 10 de mayo, las cuales día a día se encuentran en una lucha constante por devolver nietos, hijos, hijas a madres, que han pasado una angustia enorme, intentando de recuperar a sus hijos. El 10 de mayo debe ser un día feliz, pero también debe de ser un momento para recordar esa lucha constante. Yo, que soy estudiante y soy madre, me pongo en su lugar y además deseo que esa tarea que ellas tienen día con día cada vez sea más extensa y fructífera. Felicidades. ¿Qué opinan ustedes? Ya escucharon a Lupita Mendoza Jiménez. A continuación, con Eliseo Leonel Ordóñez. En este día, quiero felicitar a las madres y a todos, a todo el mundo, a las madres de todo el mundo, y hacer remembranza y recordar siempre a las madres porque ellas son el pilar de la sociedad y de la humanidad. Gracias por tu mensaje breve, conciso y sustancioso, profundo. ¿Cuántos años tienes, Eliseo? Muy bien, ¿eh? Magnolia, adelante con Magnolia. Bueno, otra vez me presento, Magnolia. Es para mí un honor estar aquí y poder celebrar y festejar frente a ellos, junto a ellos, el día en que se festeja a las madres. Pero asimismo, como se festeja a las madres, se tiene que festejar y recalcar que ser madre no es tarea fácil porque habrá madres en México y en todo el mundo que precisamente tienen una labor interminable, la cual viene precisamente en ver que cada día tienen que esforzarse por sacar adelante a sus hijos y también vemos problemas a nivel internacional y nacional que han cooptado la participación de las mujeres en México y en todo el mundo y que es precisamente hoy, como yo, como mujer y como joven, que exhorto a la juventud para que seamos una juventud actuante y estudiosa, que tengamos como estandarte fundamental los valores y los principios que nos inculcan los padres. Y es así que termino mi participación exhortando a los jóvenes a que no dejemos perder estos valores que como ya precisamente se han mencionado anteriormente, como es el respeto, la responsabilidad, el amor, entre otros. Y finalmente agradecer y estar agradecidos profundamente y por toda la vida con nuestra madre, porque ella es la que nos dio vida y la que precisamente por ella es que estamos presentes. He dicho. Pues felicitaciones también a Magnolia, ¿verdad? Lucio Ordóñez. Como me presenté anteriormente, me llamo Lucio Ordóñez Chimal, soy el esposo de la señora que tuvo 15 hijos, que me dio ese gran regalo. Y quiero aprovechar esta ocasión, que esta proyección es a nivel mundial y a nivel nacional. Pues para todas las mujeres del mundo y las del país, como bien recuerdo yo, que decían que en la época de la revolución hubo una epidemia y después hubo una hambruna y que la población se diezmó, y razón y motivo por el cual las autoridades y los gobernantes de entonces decían que hiciéramos patria a los seres de aquí entonces, se ven familias entonces derivado de esto, de 15 hasta 20 hijos. Yo me salí del Huacal porque soy en una época donde ahora el eslogan, político y comercial, es que la familia pequeña vive mejor y es mentira, ¿por qué? Porque los métodos anticonceptivos, que son las mujeres las que se encargan de usarlos para tener pocos hijos, les causan problemas de enfermedad. Si los políticos de todo el mundo de nuestro país pusieran los ojos en este rubro, se darían cuenta que es necesario enfocar métodos anticonceptivos a los hombres incluso, para que la mujer no termine con enfermedades que todos conocemos y ahí están las estadísticas. Gracias. Luis Antonio, perdón, adelante. Bueno, como ya lo habían recalcado antes, felicidades a todas las madres, a las futuras madres, a las madres solteras, a las madres en general y en especial a la mía que tal vez no me esté viendo, pero desde aquí le mando un gran abrazo. Y felicitar también a la señora Pilar Ordoñez Huerta, porque anteriormente no la había hecho, pero en esta ocasión lo hago. Y mandar un mensaje a todos los jóvenes, precisamente porque vengo en representación de los jóvenes, que precisamente somos de quienes venimos de la madre, y en casa recibimos la educación y tenemos que hacer un buen reflejo de nuestros padres, porque bien dicen, en el hijo se ha reflejado el padre, y nosotros como jóvenes debemos ser una generación actuante para la construcción de buenos valores y más que nadie en representación de todos nuestros padres, y apreciarlos, respetarlos, con mucho cariño y con mucho amor. Gracias Luis Antonio, muchas gracias también por tu mensaje. Y a continuación, querido auditorio, estamos en un programa especial, hoy 10 de mayo del año de 2014, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana, su servidor, conductor de este programa, Román Díaz Vázquez, festejando a las madres, y el 10 de mayo, y a todos y cada uno de ustedes, porque todos provenimos de una mujer, que es la mamá, ¿verdad? Desde luego con la participación del varón, por eso la felicitación es para todos, ¿sí o no? ¿verdad? Todos y todas. Y para casi concluir, ya tenemos la penúltima participación, y luego el cierre a cargo de Cristian Martínez Chávez, la participación del licenciado Lucio Ordóñez Huerta, cronista y docente de la Universidad Autónoma del Estado de México, en Cuauhtitlán, Iscali, para expresar, escuchar su pensamiento y su mensaje. Quisiera aprovechar la ocasión precisamente para hacer un reconocimiento a la mujer, pero específicamente en una de sus labores que desempeña de manera ardua, y que es precisamente la de la profesión, si le podemos llamar así, la profesión de ser madre, porque finalmente son ellas quienes tienen un encargo fundamental, que es precisamente el de educar como la base principal de la sociedad a aquellos que van a ser ciudadanos y que van a servir a su país. Quisiera hacer patente y recalcar aquello que mencionaba hace un rato Guadalupe Mendoza, ella es mi esposa, quiero decirles que yo soy uno de esos 15 hijos de la señora Pilar Huerta Cruz, quien ha tenido la oportunidad de ser educado por estas dos grandes personas, y que gracias a ello, fruto de ello, he podido estudiar como mis hermanos, la mayoría de ellos se han dedicado a estudiar una licenciatura, hay quienes ya estamos estudiando un posgrado, nos hemos dedicado a la oratoria, a la declamación, hemos hecho varias actividades que el día de hoy pues nos enorgullecen, pero que finalmente se lo debemos a estas personas que han podido cimentar precisamente esos logros. Quiero decir que como lo mencionaba, ella hablaba de las abuelas y madres de la Plaza de Mayo como un movimiento que todavía existe en la ciudad de Argentina, porque precisamente fue durante la época de las dictaduras en el cono sur, en donde a estas personas se les fue despojados precisamente de sus hijos, eran mujeres, eran madres de familia o mujeres que estaban a punto de tener un hijo, que eran sacadas de sus hogares, que eran golpeadas y que eran llevadas a lugares donde recibían tratos que hoy en día son calificados como deleznables, como castigos corporales que no deben existir, tortura a lo largo y ancho de este país y del mundo. Y son esas mujeres quienes todavía hoy están buscando a esos descendientes. Por esas mujeres que todavía no encuentran precisamente una condición de alegría por esta situación, a todas ellas les dedicamos precisamente esta misión, este programa, porque son ellas las que necesitan urgentemente del apoyo de las asociaciones civiles, de las organizaciones no gubernamentales, de los organismos internacionales, pero sobre todo también de las familias y de las autoridades que existen a lo largo y ancho de los estados que conviven en la comunidad internacional de este orbe. En ese sentido, reconocer que hace falta mucho por hacer en este rubro, porque la historia siempre tuvo a la mujer como rezagada. Recuerdo aquella frase de Octavio Paz, precisamente en este momento en que estamos festejando un centenario y estamos recordando a este personaje, que él hablaba de la mujer como el silencio que habla. Desde ese momento él estaba dando a notar que la mujer tenía un papel especial dentro de la sociedad. En la Revolución Mexicana, que aquí se ha mencionado precisamente, ellas fueron quienes tenían que combatir, pero también tenían que encargarse de proveer a las fuerzas revolucionarias de aquel entonces, de todo el sustento para poder librar esas batallas. Y es por esas mujeres por las que hoy sufren, por las mujeres que son asesinadas, por las mujeres que son vejadas, aquellas que han sufrido secuestro, aquellas que están representando desde los cargos públicos en este país y en otros, es por todas ellas que hacemos este programa y a quienes recordamos y les decimos que todas aquellas personas que hoy somos hijos, que somos nietos, que somos parte importante de esta familia, se lo debemos todo a ellas. Muchas felicidades y como dijera el poeta, siempre será Mater Admirabilis. Muchas gracias. Y bueno, aprovechando esta oportunidad quisiera dirigir este poema, declamar un poema precisamente del autor Amado Nervo y que este autor, mexicano como tal, quien hablaba de un mensaje que daba a todo el mundo precisamente y que era la satisfacción de haber logrado aquello que querían. Y hoy en este día quiero declamar para todas nuestras madres, en paz de Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tus solo noches buenas y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi paz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. La hora ciudadana y constitucionalista agradece al licenciado en Derecho Lucio Ordóñez Huerta, cronista y docente de la Universidad Autónoma del Estado de México en Cuauhtitlán, Iscali. Ya escucharon, no solamente mensaje, pensamiento expresado, sino además un poema. Y bueno, pues del gran amado Nervo, ¿verdad? El gran amado Nervo. Me acuerdo de esa que dice, si tú me dices ven, si tú me dices ven, lo dejo todo. Decía, ¿verdad? No volveré ni siquiera a la mirada para mirar a la mujer amada, pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz como toque de llamada vibre hasta el más íntimo recodo del ser, levante el alma de su lodo. Si tú me dices ven, todo lo dejo, mas he de compensarte mi retardo difundiéndome, oh Cristo como un nardo de perfume tan sutil ante tu altar. Perdón, pero al escuchar, al escucharte la anterior de amado Nervo, pues se me vino a la mente este también de amado Nervo. Pero si tú me dices ven, querido auditorio, pues licenciado José, un poema también. Ah bueno, vamos ya a cerrar, les agradecemos, fue algo rápido el programa, pero aunque quisiera muy rápido, pues salen ideas, ideas, expresiones, pensamientos. Antes de irnos, que cierre nuestro director adjunto, Cristian, vamos a darles un mensaje rápido del licenciado Hugo de Jesús Amor a Granados, de María Guadalupe, Lidia Vela, que les felicitan a todos, por lo que ya dijimos, a todas, por lo que ya dijimos, y les invitan, propuesta para el próximo miércoles, a la una de la tarde, a la firma, al pronunciamiento, a la reclamación, a la demanda, a la petición, como quieran llamarle los destacados juristas, aquí presentes y muchos ausentes, de justicia constitucional, en vías de reconocimiento, y reivindicación, a la mujer en general. ¿Qué les parece? A la mujer, el próximo miércoles proponen, a la una de la tarde, a firma de este documento, para presentarlo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente de la República, a los diputados, y a los senadores, para que este homenaje, y reconocimiento a las madres, y a todos, a todas, no se quede nada más, en un importantísimo, trascendental, relevante, y además, emotivo, reconocimiento, programa especial, si nos vayamos a mayores, hechos. Y bueno, creo que podemos, hacer esa reclamación, para justicia a todas las mujeres, miércoles a la una de la tarde. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Miércoles a la una de la tarde, a firma de ese documento, que haríamos circular, en una serie de instancias, y ahí también aprovecharíamos, proponen, para la firma, en reclamación, de una reforma energética, de una riqueza nacional, que real y verdaderamente, beneficie al pueblo de México, a este país, y no a las transnacionales, sino a los extranjeros. Primero al pueblo de México, y luego a quien quieran, pero además, con respeto, a la naturaleza, y al medio ambiente. ¿Qué les parece? Bueno, ¿algún otro mensaje, licenciado Josué, antes de dar el cierre? Hay mensaje del licenciado Josué, adelante. Ay, perdón. Gracias. Gracias. Sí, hablando de desarrollo sustentable, como lo hacía hace un momento, que es fundamental. Queremos denunciar también, que no se trata de violencia de género tampoco. La mujer tiene un lugar privilegiado en nuestra sociedad, privilegiado en la historia de la humanidad. Desgraciadamente, hay muchas de esas mujeres que han invocado, porque no han luchado, no son las que lucharon por la igualdad de derechos. Las mujeres que lucharon por esa igualdad de derechos tienen conciencia de lo que estaban haciendo, que invocan esa lucha para realizar actos deneznables, nada más jactándose de que son mujeres. Valiéndose, aprovechándose de que son mujeres, para desgraciadamente, como lo estaba diciendo bien, maestro, esa depredación ecológica que se está llevando a cabo en la delegación de Istacalco aquí en el Distrito Federal. Quiero aquí comentar esto por qué. Hablo porque es la demarcación en la que me corresponde representar a la CONCAM. Esto es por qué. Porque no por ser mujer, queda autorizado para quitar áreas verdes, en nombre de un sector, en nombre de un grupo de la sociedad. El bienestar que nos da un árbol con vida, vale la pena decirlo, porque eso es simulación, el de que no quieren cortar el árbol porque está contra la ecología cuando el árbol está seco y se utiliza para que se escondan delincuentes, se utiliza para ocultar distintos delitos, valga la a delincuentes, como lo mencioné, y la acción de los delincuentes. Aquí lo que se está realizando es simulación, insisto. El aire, como bien lo dijo, los recursos naturales son de todos y es por tanto que todos tenemos derecho a ellos. Desgraciadamente, si se quita un parque, no es que se quiten arbolitos, no es que se quite un espacio para unos niños que en este momento no hay, porque hubo muchos que fueron niños, fuimos niños y jugamos en esos parques. Muchas generaciones que ahí han pasado. Fue el centro de la colonia militar Marte y sigue siendo el centro histórico de la colonia militar Marte ahí en la delegación Istacalco y se quiere transformar para beneficio de intereses políticos y no. Quieren quitar la casa de… quieren crear una casa de la tercera edad. Cuando tienen recursos en la delegación, así es, y quiero denunciar aquí, se le da la obra al esposo de la señora delegada. Como siempre, como siempre, exactamente. ¿El tráfico de qué? El tráfico de influencias, el nepotismo, etcétera, etcétera. Entonces, no entristezcamos, no entristezcamos, así es, pero quiero que, quiero dejar patente, quiero dejar patente. ¿Es necesario hacer amparos o… Así es, así es maestro, así es maestro y creo que para eso existen las instituciones. Pero antes de eso hay que hacerlo rápido, no esperar a que… Así es. A que se dé una vez… Así es. Así es. Y como abogados que somos, como profesionales del derecho. La autoridad es, desgraciadamente, no es balconeo, ¿verdad? Pero es justicia, es justicia y es denuncia, exactamente. es la C delegada Elizabeth Mateos Hernández. Bueno, pues, desde aquí le queremos decir que todo el mundo se está enterando de la depredación ecológica en Iztacalco. Otras delegaciones no cantan mal no cantan mal las rancheras, dice el dicho. Pero ya tenemos a este canto. Cristian, ¿te parece bien que ejerzamos alguna acción? Bueno, si es necesario, cuenta con nuestro apoyo constitucionalista, licenciado Josué. Pero hay que hacerlo ya, ¿eh? Gracias. Bien, si hay. Hay que… Hay que pedir firmas. Bueno, voy a leer un poema de Isaac Huyqueda dedicado a las madres y a toda la humanidad. Eso va a la paz, cimiento de la felicidad perdurable. Para vivir con la esperanza necesitamos tener paz. Para tener vidas dichosas debemos impedir la guerra a toda costa. El propósito de la existencia es ser feliz. El propósito de la existencia es combatir y vencer la negrura del sufrimiento. Los que infligen sufrimiento y dolor a los demás son infelices por dentro. Malos que triunfan sobre sí mismos conquistan la felicidad. Hay algo más vasto aún que el extenso firmamento, mi vida. Hay algo más profundo que el océano insondable, tu vida. Hay algo más preciado que la opulenta riqueza del oro infinito, nuestra vida. Por eso no permitamos los actos aberrantes que la vida lesiona, luchemos con bravura contra las fuerzas tenebrosas que buscan destruirla. Nada es tan brutal como la guerra, nada es tan cruel. ¿Cuántas lágrimas han derramado las madres? ¿Cuántas juventudes han sido tronchadas? ¿Cuántos niños vieron enmudecer su risa cristalina? Cambiemos la historia, transformemos la época, acerquemos a los pueblos. Si llega el invierno, ¿podrá faltar mucho para que llegue el calor vernal? Es hora de entonar a viva voz un himno a la primavera de la paz. Cuanto más negra es la oscuridad, más se aproxima el día. Es hora de tañer con todas nuestras fuerzas las campanas que anuncian la aurora de la paz. En el cielo hay caminos, caminos de aves por donde ellas echan a volar. En el mar hay senderos, senderos de peces por donde se lanzan a nadar. En el cielo hay rutas, órbitas celestes por donde transitan los astros. Y también hay una vía la de los principios humanos que los hombres debemos respetar. Esa vía no es más que el recto camino de la paz. Si no tienen esperanzas, háganla surgir. Si el mundo que lo rodee siniestro, sean ustedes el sol que lo ilumine. Bueno, es un fragmento del poema de Isaac Uriqueda o de la paz. Muchas gracias. Y muchas gracias al auditorio a nivel internacional que estuvieron compartiendo con nosotros estos momentos de la hora ciudadana y constitucionalista. Y también invito a la doctora a apoyar la lucha en Iztacalco que nos comentó el licenciado Josué en Andes, Madrid. Y el miércoles a la corta a la luna de la tarde. Y también este día sirve para reflexión sobre tanto los asesinatos, los feminicidios que se han cometido en contra de mujeres históricamente en nuestro país, en México, desde hace años. y a lo cual el gobierno federal no ha puesto solución, más al contrario, las políticas neoliberales han provocado que se desatienda a los pueblos, a las diferentes comunidades y que la inseguridad aumente cada vez más. Hay muchos presos inocentes en las cárceles, y presas inocentes, y también hombres y mujeres que se dedican a inventar delitos para extorsionar a ciudadanos. Existe también la trata de personas, tanto de hombres y mujeres, y también la exclusión de mujeres a tener oportunidad en un trabajo porque están embarazadas y que son víctimas también del bullying, del acoso en el trabajo. Bueno, además las mujeres también hay hombres que son víctimas de ello, el bullying en las escuelas y también el bossing en algunas o en muchas universidades, que es todo lo que diga el jefe, todo se hace y nada tiene derecho a opinar ni a pensar libremente. Entonces, el frágil de los secuestros, los asesinatos y el suicidio que ocupa el tercer lugar a nivel nacional, etcétera. Entonces, es que nos iba para tomar conciencia. Muchas gracias. Adhiriendonos a lo expuesto por Cristian y de esta manera terminamos, les proponemos que también el miércoles llevemos un formato donde las organizaciones que participan en el Parlamento Social Nacional y aquí en la hora ciudadana y constitucionalista demanden y reclamen el alto a ese ecocidio. ¿Qué te parece? ¿Podríamos hacerlo y convocar a todo mundo a la corte el miércoles a la una e inclusive que lleven sus pancartas, que lleven cartulinas, en fin, para detener este ecocidio no solamente en Iztacalco? O sea, no se está en contra de que construyan lo que quieran, ¿no? Pero sin afectar. Está como nosotros no estamos en contra de la reforma energética, que reformen lo que quieran, pero sin afectar más al pueblo de México. ¿Sí saben cómo está la reforma energética, ¿no? ¿Les van a abrir? ¿Les van a qué? Así es. Apertura. Bueno, lo que el gobierno pretende hacer es aperturar a la inversión extranjera para que ellos puedan invertir y sacar de nuestro México los hidrocarburos, principalmente lo que es el petróleo, eso es en esencia lo que es la reforma energética en nuestro país y pues es así. ¿Qué opinas? Ya, pues, en mi opinión es una reforma que se contrapone a la reforma energética que emprendió Lázaro Cárdenas, la cual quitaba las concesiones de empresas privadas para exactamente quitar de nuestro subsuelo o sacar los hidrocarburos y principalmente lo que es el petróleo. Es una… ¿Los nacionales en todo el mundo? Eso no son unas almas de la caridad. Claro que no. Llegan a raza como lo están haciendo con los minerales, saquean, explotan, de manera ilimitada. Claro. Licenciado, te veo con ganas de… ¿Otro comentario? Sí, ciérralo ya. Bueno, todos los invitamos para que el próximo miércoles a la una de la tarde en la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos apoyen con su firma para apoyar la demanda de amparo contra la reforma energética que afecta los intereses de miles de mexicanos. en un país con… Y en contra de los ecocidios de Iztacalco y en todo el país y que apoyen a la gente y también vamos a ver también esperamos que el gobierno haga algo por nosotros, nosotros ¿qué vamos a hacer por el país? Es la pregunta. Gracias. Canal Patio Voz Imagen Imagen De la Sociedad Civil Canal Patio Voz Imagen Imagen De la Sociedad Civil Canal Patio Voz Imagen Imagen De la Sociedad Civil Canal Patio Voz Imagen De la Sociedad Civil Canal Patio Voz Imagen De la Sociedad Civil